¿Y qué viste? ¿Me lo dirás como si fuéramos viejos amigos o tendré que sacártelo a la fuerza? ¡Vamos! Lo que yo creo es que no importa lo que yo creo. Con la primera bala que te pasa cerca, los políticos y esas cosas se van directo al excusado. Vigila las esquinas. Estaba leyendo a Howard Carter y sus historias de la excavación de la tumba de Tutankamón. Oh, entonces... Se paró en el umbral de la cámara funeraria. El primer hombre en hacerlo en tres mil años. Y vio marcas de dedos sobre la pintura. Aquí tienes, Sue. Algunos directores dirían que importar un trampolín de seda de la mejor de China es extravagante. Pero yo no pienso así. Las animadoras son la prioridad número uno de esta preparatoria. ¡Descuida! Eres mi estrella. ¡Sales en televisión! Tu hombre, Gánicus. Obviamente significa mucho para ti. Como para llegar a estos extremos. Cesaré mi obsesión por él. Dime tus deseos y los haré realidad. Tu sufrimiento apenas empieza, lanista. ¡Cuando descubra lo que has hecho conmigo! Debí haberte quitado la vida al empezar todo esto. El error es mío. Habiéndote condonado. En respeto a tu padre. Así es. Me dan miedo. Tú porque eres un valiente. Un loco suicida. Un imprudente como tú no entendería. A una chica como yo. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Qué haces eso? ¿Qué? ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Multa más! No me dieron opción. No, está bien. Quiero decirlo de hecho. Estuve en Balad como un mes. Nosotros escuchábamos morteros todo el tiempo, pero nunca pasó nada serio. Pero el... El momento donde te das cuenta de que no puedes ayudar a alguien, te rompe el corazón. Y luego... Y luego... Te avergüenzas. Porque no pudiste hacer tu trabajo.